312-512 es el número de teléfono Sobre, sigo el cartero y regresamos Una bella princesa, de cinturón negro, de pelo largo De ropeta, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más Pero yo sé que ya no podría estar Porque me enamoré y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti